Muchísimas gracias Xochitl, ya estamos aquí casi a la final de este programa, aún faltan dos bloquecitos y por supuesto no podía faltar la presencia de nuestro psicólogo Edmundo Sánchez aquí en el estudio y el día de hoy vamos a tratar un tema bastante, quiero pensar yo, profundo, porque vamos a hablar sobre, obviamente todos nos vemos envueltos en situaciones en algún momento de nuestras vidas en donde tenemos que perdonar, tenemos que perdonar por cosas que nos hicieron, por palabras que alguien dijo que a lo mejor nos hirieron o acciones que alguien tomó en nuestra contra que pues nos repercutieron de una manera tan fuerte, pero hay un lazo ahí que no se puede perder que tenemos que perdonar, ahora la cuestión aquí es, perdono lo que me hiciste, lo que me dijiste, pero jamás lo voy a olvidar, fuertes palabras, fuertes palabras, Edmundo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí como cada mañana, fíjate que con mucha frecuencia pensamos en esto del perdón y olvidar y si no has perdonado o si no has olvidado es que no has perdonado, la realidad es que son procesos muy diferentes, hay cosas, fíjate que interesante, hay cosas que podríamos haber olvidado y no hemos perdonado, se quedan en el inconsciente, hay cosas que ya no tenemos el recuerdo vivo, pero en el inconsciente queda atorado el resentimiento, entonces hay que ser muy cuidadoso cuando hacemos estas aseveraciones, aseveraciones, a mí me gusta mucho una frase que tiene Celia Cruz en una de sus canciones que dice perdonar es recordar sin dolor y eso me parece que es muy sabio, muy puntual y creo que por ahí va la cosa, porque yo puedo perdonar un evento, te voy a dar un ejemplo drástico, por ejemplo, alguien te viola, alguien me viola, alguien viola a alguien, no hay que ponerle la persona específica, pero tú crees que a mí algún día en mi vida se me va a olvidar que me violaron, es imposible, es imposible, sin embargo, sí puedo perdonar al violador, porque el perdón no tiene que ver con quitarlo de mi mente, eso es algo muy importante, por eso viene la confusión, por eso la gente piensa que la evidencia del perdón es el olvido, no, el perdón no es quitarlo de mi mente, el perdón es quitarlo de mi corazón, el perdón es dejar de sentir eso que yo siento que puede ser furia, puede ser ira, puede ser dolor, puede ser frustración, puede ser tristeza, puede ser ganas de matar, entonces en el momento en que yo dejo de sentir la ira, la tristeza, el dolor, quiere decir que perdonado, el perdón en realidad se refiere a descargar esto que venimos reteniendo, esta emoción que generalmente es negativa, eso es lo que realmente significa perdonar, entonces sí se puede perdonar sin olvidar, porque hay eventos en tu vida que nunca se te van a olvidar, pero no los vienes cargando emocionalmente. Sí, pero por ejemplo cuando dicen, o sea, ya la olvidé, no lo olvidas, o sea, yo creo que muchas de las cosas que pasan en tu vida y si estás hablando de un tema en específico, digo, nos fuimos a este ejemplo ahorita medio drástico, no olvidas, es que es muy complicado, porque sí perdonas, pero no olvidas, pero dentro del ya olvidé, siempre existe como a lo mejor una especie de sentimiento como de rencor, como de, bueno, a lo mejor sí te perdoné, pero sí sigo sentido hasta cierto punto por esta situación, o sí existe un olvido que tú digas, ok, ya, punto, y borró, ni cuenta nada. Volvemos a lo mismo, el olvido no puede existir como tal en eventos drásticos, la gente que te roba dinero, por ejemplo, ¿no? O sea, tú crees que se me va a olvidar que una persona abusó de mi confianza y vació una cuenta de banco, es algo que a mí me pasó en lo personal, ¿no? O sea, a mí no me han violado, pero sí hubo una persona que abusó de mi confianza y sacó una cantidad importante de dinero de una cuenta de banco, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a vivir amargado por esa experiencia toda la vida, ¿no? Es decir, llega un momento en que sientes hasta pena por la persona, dices, ¿qué persona tan pequeñita, tan no sé qué palabra utilizar? Entonces, no, yo creo que, insisto, seguimos pensando que el perdón está atado al olvido, son procesos diferentes, puedo perdonar sin olvidar y puedo olvidar sin perdonar, que esos son fenómenos psicológicos de la infancia. Y en el inconsciente, como decías, ¿no? Así es, porque a lo mejor ahí queda, y tú no lo sabes, ¿no? A lo mejor tienes un fuerte resentimiento con tu hermano y no sabes de qué es. Y a lo mejor viene de cuando tenías cinco años, te arrebató tu paleta y te arrebató diez paletas y tú no te acuerdas, pero para nada de eso. Y estás resentido, entonces, y obviamente eso requiere a veces una terapia especial, pero tú tienes un malestar con tu hermano, te cae gordo, no lo soportas y no sabes por qué es. Y a lo mejor, no todos los casos son así, a lo mejor tiene que ver con que te robó tus diez paletas cuando tenías cinco años y no te acuerdas. Entonces, ahí hay olvido, pero no hay perdón, que no es lo común. Lo más común es que haya perdón, pero no olvido, porque vuelvo a insistir, ¿cómo se te van a olvidar esos eventos tan drásticos de tu vida? Y quiero insistir en esto, el perdón no lleva al olvido, el perdón lleva a la descarga emocional, a ya no sentir eso que sientes cuando piensas en el evento, pero dejar de pensar en el evento cuando es así de drástico como una violación, un asalto, es imposible, estaríamos locos si realmente pudiéramos olvidar que te violaron, no tiene lógica. Oye Edmundo, y separando estas dos partes, el perdón y el olvido, hablando específicamente del perdón, obviamente cada persona manejamos nuestras emociones de una manera diferente, pero ¿en qué momento te das cuenta de que ya perdonaste una situación? ¿O en qué momento dices, bueno, esto no es algo bueno para mí, el estar cargando con todas estas emociones, más vale perdonar? Porque hay personas que tampoco saben hacerlo. Claro. Entonces, ¿cómo lidia una persona con este proceso del perdón? Obviamente, es diferente para cada persona, como tú dices, y muchas veces hay que ir a un proceso terapéutico, muchas veces hay que ir a terapia para lograr sacar el perdón. Ahora, aquí en corto, ¿cómo se puede lidiar con eso? Como tú dices, bueno, el primer paso sería entender que el asunto no es personal, y esto cuesta mucho trabajo, pero no es personal. La persona que me robó el dinero a mí, de mi banco, no me lo roba a mí, se lo roba a ella. Es decir, ella se lo hubiera robado a cualquier persona con la que hubiera tenido la oportunidad. No es personal. Y es un evento que tiene que ver con ella, con sus valores, con el tamaño de persona. Es una manera que ella tiene de decirle al mundo quién es. Circunstancialmente yo estoy involucrado, pero es un asunto que tiene que ver con ella. Es una manera de procesar el perdón, entender que es un asunto que el otro hace. Como diría mi maestro, ¿me miró feo? No, así mira él. Así mira él. Entonces, yo me voy a resentir porque tú me miras feo cuando tú en realidad miras feo a todo el mundo. Entonces, es trabajar un poquito en ese camino de entender que no hay necesariamente una intención o un daño personal. Inclusive, si tu papá te agarraba a cinturonazos, hubiera agarrado a cinturonazos a cualquiera que hubiera sido su hijo. Todo se puede aplicar así. Es complicado, cuesta trabajo, pero se puede. La cuestión también, en una evidencia, contestando la otra parte de tu pregunta, es ¿cómo sé cuando he perdonado, cuando puedo platicarte el evento? Cuando te puedo platicar de los cinturonazos que me ponía mi papá, que no es mi caso, quiero dejar muy claro, sin odio, sin resentimiento, cuando te puedo platicar de que esta persona sacó dinero de una cuenta sin sentir esas ganas de matarla o esas ganas de requitarme. O sea, fíjate que me pasó. Inclusive, puedes llegar a platicar una violación, ¿no? Me violaron, me dijiste así, pasó esto, cuando ya no se te llenan los ojos de lágrimas, cuando ya no sientes este entripado, cuando ya fluye como un evento cualquiera, cuando yo te puedo platicar que me robaron, que me violaron o que mi papá me pegó, como te puedo platicar que ayer fui a comprar un café, quiere decir que ya hubo una liberación, que hay un perdón. Y obviamente cuesta mucho trabajo a veces y cuesta mucho tiempo, pero se puede hacer. Híjole, está súper pesado este tema. Y luego me cuesta, me personalmente mucho trabajo, identificarlo, ¿no? Porque como tú dices, muchos pensamos van de la mano el perdón con el olvido, el olvido con el perdón. Pero bueno, y por la parte del olvido, pues ya es simplemente olvidar los hechos. ¿Qué más puedes hacer? O sea, es olvidé, no tengo resentimientos, ya ni me acuerdo. Es que, ¿cómo te puedo explicar? Ya lo tengo en el olvido, eso no entiendo. ¿Cómo dejas algo así? Generalmente en el olvido cae aquello que perdonas de inmediato, ¿no? Eso es algo muy interesante. Obviamente, los grandes eventos como una violación o que te roben dinero en grandes cantidades, eso va a ser imposible de olvidarlo. Pero si en alguna ocasión alguien te dice un insulto, ¿no? Este, por ejemplo, aquí estamos aquí en la tele y hay información, pues es que la verdad del mundo es un ignorante, ¿no? Entonces, dices, órale, ¿no? Interesante. Si tuviera un perdón inmediato, dentro de dos o tres días, oye, ¿qué fue lo que te insultó? Tú auténticamente vas a decir, ¿a mí? O sea, realmente lo pasas de inmediato a algo que, lo pasas del archivo a lo que no es importante. Y eso la gente no se da cuenta. Lo que genera el resentimiento es dónde colocas tú ese evento, dónde colocas el archivo, no el evento en sí. Las tragedias de la vida no están en los eventos, ni tampoco está el sufrimiento o la felicidad. Está en cómo lo interpretas, en cómo reaccionas. Si te da el tramafad, fulano me insultó y yo tanto que he hecho por él, no es justo. Y te quedas enredado ahí dando, reciclándolo, reciclándolo, pues se va a hacer un evento importantísimo en tu vida. Y le retiras, se la habla. Yo ya no voy a ese programa, la gente. Si te haces un mundo de cosas. Y a lo mejor ni siquiera fue la intención, a lo mejor ni siquiera no hablaban de ti, a lo mejor era otro del mundo. Pero tú vas a ver, ¿no? Pero tú estás ahí en un rollo. Entonces te enredas. Entonces cuando tú le das el tratamiento adecuado a los eventos de tu vida y lo pasas a, sobre todo un insulto, y eso es algo que a mí me costó trabajo, pero ya aprendí a hacerlo, los insultos y las percepciones son evidencia de una ideología. Por ejemplo, si alguien sabe que yo vivo en Unión Libre y me dice eres inmoral, no está hablando de mí, está hablando de su ideología. Eso es lo que la persona piensa. Esa persona no piensa que yo soy inmoral, esa persona piensa que todos los que viven en Unión Libre son inmorales. Entonces yo entro en esa categoría, por lo tanto soy inmoral para esa persona. ¿Sabes qué? Pues tienes razón. Pero tienes razón no porque yo soy inmoral, tienes razón porque así ves tú el mundo. Entonces, ¿para qué me peleo con su ideología? O sea, ¿qué hago con ese comentario? Lo pongo en el archivo donde es completamente intrascendente de la vida. Exactamente. Entonces ya al día siguiente no pasa nada. Entonces, pues te digo, ¿qué se olvida? Lo que le das tratamiento inmediatamente, lo que haces es intrascendente y dices, ¿para qué me detengo en esto? O sea, la verdad. Y de verdad sucede que a los dos, tres días a la semana o al mes, oye, ¿qué fue lo que te dijo inmoral? A mí, sí. De verdad, no lo tienes en el mapa porque no lo clasificaste como importante. Y entonces dices, pues no, no entra. Entonces, eso es lo que realmente, donde realmente puede haber olvido acompañado de perdón. Pero insisto, por tercera vez, en los grandes y trágicos eventos de la vida, como un asalto, una violación, el olvido no va a ocurrir. No debe ocurrir, estaríamos locos. O sea, cuando tú borras de la conciencia un evento como una violación, estás mal de la cabeza, ¿no? Lo que tienes que hacer es poderlo platicar sin que se te sienta algo. Y lo ves en las víctimas de violación, es muy común. ¿Cómo narran el evento? ¿Dónde están, dónde se encuentran, no? Está la que no puede hablar, se queda trabada, se les... O sea, ni siquiera llora, simplemente se traba. Lo tiene muy presente, ¿no? Y está la otra que llora y llora y llora. Y está la otra persona que te lo platico. Digo, estoy hablando de tres instancias muy rápido, pero hay diferentes como etapas y diferencias en las que tú puedes ver dónde está la persona en relación al evento de su vida. Entonces, cuando ya, cuando está como despersonalizado, como haber ido de compras el día de ayer, estoy siendo ridículo, pues quiere decir que ya vino total perdón. O sea, ya se liberó emocionalmente y ya se convierte en un recuerdo que no está cargado de emociones. Esa es la diferencia, ¿no? Es decir, tú puedes recordar que fuiste de vacaciones y está cargado de emoción positiva. O puedes recordar que fuiste de vacaciones y está cargado de emoción negativa. Entonces, cuando tú liberas la emocionalidad, el recuerdo se vuelve neutro. Y esa es realmente la evidencia del perdón, no el olvido, insisto, porque estamos muy acostumbrados a que tengo que olvidar para perdonar. No es cierto, no es cierto. Oye, y cuando... No se va a olvidar nunca. Perdón, cuando empezamos a... Cuando se mencionó el tema de perdona, pero no olvido, y dije, ah, pues fácil, no, pues perdona si no olvidas. Ahorita que estamos centrados en el tema, ya no sé si perdoné o olvidé o qué pasa. Está bastante complicado. Javier Tundo, vamos a tener que regresar para seguir platicando al respecto. Antes de ir a la pausa, vamos con Javier, que nos tiene una excelente recomendación.